y vamos a ver a The Grefg, bueno The Grefg no sale de una y se mete en otra, ya hemos visto lo de los Endlands que pagó con ilusión a las presentadoras y a Harry gameplay de los Endlands de este año, en fin, muchas historias que tiene, tiene muchas historias The Grefg, de verdad es que no para este muchacho y bueno ahora ha dicho por aquí una serie de cosas, vamos a ver por ejemplo, bueno os voy a explicar un poco la situación y es que ya sabéis que tenía, tiene una empresa inmobiliaria y la cosa nene es que en esta empresa inmobiliaria pues tenía un inmueble que estaba habitado, estaba habitado perdón por una señora mayor, entonces él quería desahuciar a esta a esta señora mayor, esta anciana es rica, que lo sepáis, no es precisamente una persona que no tenga dinero, esta persona es rica, esta señora, esta anciana es rica, pero la cosa es que igualmente The Grefg quería echarla, porque claro, en su empresa y en esa empresa los bienes se encuentra ese inmueble. La cosa nene es que precisamente esta señora no es que viva mucho tiempo allí, pero ahora sí que se sabe toda la verdad sobre el tema. Lo que se sabe nene es que primero esta persona, esta anciana al parecer pues pagaba 400 euros al mes, creo que ponía, pagaba unos 400 euros al mes de alquiler, lo cual es un alquiler razonable, está muy bien, e incluso para ser Andorra a lo mejor incluso un inmueble con un precio bajísimo teniendo en cuenta la cantidad de personas ricas que viven allí, ya sabéis. Bueno, también aparte de que se sabe que pagaba 400 euros al mes por este alquiler, también se sabe que al parecer los propietarios del inmueble debían cambiar las ventanas de dicho inmueble, cosa que no hizo The Grefg. Y lo que ocurrió Chad es que se metió, o sea, la mujer no habitaba tanto el piso, especialmente en las épocas frías, porque precisamente como no había ventana en el piso, pues claro, ella cómo va a vivir allí el invierno, por ejemplo. O sea, se moriría de frío, ¿no? O directamente le caería la lluvia. Es que impresionante, ¿vale? Luego también, aparte de esto, de que le caería la lluvia y tal, bueno, pues también tenemos otra cosa. Es que al parecer otra cosa que pasó fue que el inmueble pertenecía a un familiar suyo que falleció. El familiar suyo en el testamento dijo que, en su testamento dijo que ella podría estar el resto de su vida en ese piso y a ese precio de alquiler, ¿vale? Independientemente del propietario que entrase. Y la cosa, nene, es que se metió incluso en temas judiciales The Grefg y precisamente el Tribunal Superior de Andorra le ha dado la razón a la anciana, con lo cual legalmente no podrá ser desahuciada, no podrá ser desalojada de ese piso, ¿vale? Entonces ha provocado la reacción de The Grefg y ha dicho cosas tan maravillosas como que, por ejemplo, dijo que me da igual lo que diga la sentencia, lo digo la verdad, me suda la polla. Como veis, The Grefg totalmente desubicado, totalmente perdido y es que yo alucino con estos streamers, chas, alucino de cómo viven ya de espaldas al mundo, ellos solo quieren que les llegue el dinero, ¿vale? Que les lleguen dinero, 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 más dinero, más dinero y luego, por supuesto, olvidarse de de todo, ¿no? Olvidarse de todo, ellos viven, se creen que están por encima del bien y el mal y, por supuesto, que sepáis que odian con profund, vamos, profundamente a toda su comunidad, o sea, su comunidad, muchos de ellos no superan ni los 10 años, su inmensa mayoría de la comunidad no superan ni los 10 años, ¿vale? Y vamos, y quiero que sepas que cualquier persona... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Quiero que sepas que cualquier persona mayor de 10 años que vea The Grefg, evidentemente, no está bien de la cabeza, que os lo digo así de claro, o algún gran streamer de estos que ya sabemos, ¿vale? No está bien de la cabeza, os lo digo ya. Y bueno, nene, lo he dicho, que es que odian con profundidad a su comunidad, de hecho, vamos, su comunidad, que sepáis que a cualquier rando le importa menos que una mierda, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha pasado, tío, eso es lo que ha pasado. Bueno, y por aquí hay muchos más, como ya os digo, ha dicho aquí, me da igual lo que importa, lo que diga la sentencia, lo digo, la verdad, me suda la polla. Y bueno, también, al saber esto, precisamente, pues, claro, precisamente lo que pasó fue que las marcas le están retirando el apoyo y ya le retiraron el apoyo y el patrocinio en los Sessland. O sea, impresionante, impresionante, tío. Y es que por aquí hay mucho más, porque por aquí tenemos una cosita, y es que tenemos precisamente a Anug, que bueno, Anug, quiero que sepáis que no es tampoco santo de mi devoción. Ya sabéis que Anug tiene unas ideas que a mí no me gustan, realmente, no me gustan, no caso con ellas, pero eso no significa que no haya que tenerle un respeto, porque hoy en día la gente está muy radicalizada y en el momento en el que hay una diferencia de pensamiento entre uno y otro, inmediatamente se dedican a descalificar, ¿vale? En el momento en el que encuentran a alguien que piense diferente a ti, se ponen a descalificar uno u otro, acaba en pelea y de repente ¡crack!, ruptura total, ¿vale? Eso ocurre, pero así, tío. Ocurre así hoy en día, ¿eh? De verdad. Es impresionante la radicalización que tenemos hoy en día con lo que es la ideología y todo lo que hay hoy en día, ¿eh? Precisamente todo a raíz de lo mismo, ¿vale? Todo a raíz de toda esta gente que se dedica a hacer cosas chupi mega guays. Y bueno, bien. Aquí tenemos a Anug, que ha hecho un hilo muy interesante. Precisamente Anug es el que ha dado más luz a todo este caso de The Grefg. Y dice lo siguiente, dice algo de verificación. Grefg dice que hizo todo bien, pero su empresa tiene una condena previa a esta donde el ayuntamiento le obliga a arreglar los ventanales de la casa de la señora. La empresa no lo hizo durante el proceso y ahora el Tribunal Superior de Andorra le obliga a renovarlo también. Este impedía habitar la casa la mayoría del año debido a las temperaturas, motivo por el cual dice que ya ni vive ahí. La sociedad está perturbando la posesión que legitima a la señora. Pues en una finca sin cierres y que queda a la intemperie, se la perjudica. El autor llega a decir que la actuación de la firma podría comportar responsabilidades distintas a las civiles, a pesar de que el delito de acoso inmobiliario no existe en la legislación andorrar. Además, The Grefg no explica por qué puso en su comunicado que la señora llevaba sin pagar tres años cuando sí que lo había hecho y era su empresa quien no aceptaba los pagos, quedando registro en sede judicial. Como veis, la empresa, ella pagaba su alquiler, pero la empresa no le aceptaba los pagos. Impresionante. Bueno, es decir, existe evidencia judicial de que la señora sí recibió un perjuicio por la acción de la empresa The Grefg, la cual no quiso asumir el gasto de hacer habitable el inmueble durante casi cuatro años y que Grefg utiliza a su favor. Y aquí tenemos un trocito de un bot de The Grefg. Vamos a escucharlo. O sea, me da igual la sentencia, lo digo de verdad, me da igual la sentencia, me suda la polla, pero lo que no voy a aguantar es que la gente se crea cosas que yo no he hecho, que no soy y que mi empresa tampoco ha hecho, porque eso ya es lo último, tío. Es lo último, actuar de la mejor forma, actuar todo legal y actuar como se tienen que hacer las cosas y que encima te comas una mierda de puta madre. Como veis, ahí está The Grefg y he de decir que no lleva la razón, porque precisamente el Tribunal Superior de Andorra ya le ha dicho lo que hay, ¿vale? Ya le he dicho lo que hay. Bueno, segundo, los ventanales del edificio que habían quedado inutilizados, no de su casa. En cualquier caso, o The Grefg es cínico o su socio y encargado ha decidido malinformarle para que no parezca un incompetente que ha hecho cosas moralmente dudables para echar a la señora. Como veis, esto es lo que ha pasado en torno a The Grefg, como veis, ¿no? Entonces, pues ha sido un mazazo todo lo que le ha pasado, ¿vale? Ha sido un mazazo y la verdad es que, bueno, es un error también por estar mal asesorado, porque, bueno, cuando una persona tiene dinero, también, chat, yo no voy a justificar a nadie, ¿vale? Porque lo que ha hecho The Grefg está mal, pero sí que es verdad que cuando una persona tiene dinero, te llueve lo que son los buitres, te llueven, ¿vale? Me refiero a que te llega, de repente tienes familia, de repente tienes familia, de repente tienes gente que quiere gestionar tu dinero, de repente tienes un mogollón de personas que realmente lo que quieren es aprovecharse de tu dinero, ¿vale? Y a lo mejor, pues bueno, pues The Grefg ha tenido la mala suerte de dar con una persona que realmente, pues, quería aprovecharse de él, ¿no? Bien, eso es lo que ha pasado, tío, con The Grefg. Bueno, y ahora, como veis, ya tenemos todos los temas vistos y vamos...